Hola, voy a explicaros cómo funciona el calendario personal asociado a vuestro correo y cómo podemos acceder a él. Para acceder, picamos en acceso a profesorado. Aquí tenemos la agenda personal. El uso de la agenda es muy sencillo. Podemos cambiar de mes. Podemos visualizar la agenda diaria, semanal, mensual. Y para añadir un evento o un aviso, simplemente picamos en el día y escribimos el nombre. Podemos, por ejemplo, hacer que todas las reuniones nos las marque con un color distinto. Le damos a editar eventos y marcamos, por ejemplo, color amarillo. Guardar. También podemos crear eventos que se repitan de forma periódica. Por ejemplo, un cumpleaños. Editamos el evento y, por ejemplo, si queremos que los cumpleaños nos los marque como verde, picamos en verde. Y aquí, en repetir, indicamos cada cuánto queremos que nos lo recuerde. En este caso sería cada año. Listo. Y guardar. Otra forma de acceder a nuestra agenda personal es cuando tengamos abierto el correo electrónico. Si os fijáis, en la parte superior derecha aparecen unos botoncitos, unos puntitos, que son todas las aplicaciones que nos ofrece Google. Si picamos aquí, podremos acceder directamente a Drive o a Calendar. Muchas gracias.